Saludos a todos detrás de la cámara y bienvenidos a este rinconcito donde usted y yo hablamos de todo un poco y de cualquier cosa. En el corto de noticias que di el 4 de diciembre mencioné en menos de un minuto la decisión del G7 y países de la Unión Europea que el viernes 2 de diciembre tomaron la decisión de ponerle un tope de 60 dólares al barril del petróleo ruso. Hoy vamos a expandir sobre esa decisión. Voy a tratar de explicar esto de la forma y manera que yo la entiendo que creo que represento al hombre común y corriente. Primero tenemos que entender que hay dos cosas ocurriendo simultáneamente, que no debemos mezclar ni confundir una cosa con la otra. Número 1. Ayer lunes fue la fecha establecida por la Unión Europea y la OTAN donde se iba a cesar la compra de petróleo ruso en los países europeos. ¿Cuántos de estos países honrarán esa decisión tomada en mayo de este año? Son otros 20 pesos. Completamente aparte es la decisión del G7 que son los países de Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Inglaterra y Estados Unidos respaldados por la Unión Europea y Australia de poner un tope a todo barril de petróleo ruso transportado vía marítima a cualquier parte del mundo. Este tope es 60 dólares por barril que está por debajo del precio actual del barril red en el mercado internacional. De esta manera intentan impactar el presupuesto e ingresos de Rusia para que no pueda financiar o costear la invasión de Ucrania adecuadamente. Zelensky ha dicho en un comunicado que el tope debería ser la mitad o 30 dólares el barril del petróleo ruso. También el G7 y la Unión Europea dicen que esto ayudará para que los países más pobres puedan tener combustible más barato y que se reduzca la inflación. Esto a mi entender, que trato de ver las cosas de la forma más sencilla, se comprende mejor con un ejemplo. Pongamos el ejemplo de un país soberano rodeado por un océano y que naturalmente todo petróleo tiene que llegar vía marítima. Así que vamos a utilizar el país de Nueva Zelanda como nuestro ejemplo, ya que Nueva Zelanda no es parte del G7 ni tampoco es parte de la Unión Europea. Si Nueva Zelanda entra en un contrato para comprar petróleo ruso a 70 dólares el barril, en teoría no va a encontrar ningún tanquero o compañía de transporte de petróleo marítimo que le lleve el petróleo. Los tanqueros solo le van a llevar el petróleo ruso si Rusia se lo vende a 60 dólares el barril. ¿Y cómo es esto posible? ¿Qué poder tiene Europa para poder afectar el mercado marítimo del planeta? Los europeos alegan que las compañías aseguradoras de todo tráfico de petróleo del mundo son europeas y que el grueso de la flota de la flota de barcos que transporta el petróleo son europeas. O sea, que compañías de barcos de transporte, por ejemplo de Indonesia, no se atreverían a transportar petróleo ruso a 70 dólares el barril para no perder los seguros marítimos. Y quién sabe si también son sancionados por Estados Unidos y la Unión Europea. Grecia desde el principio no ha estado muy de acuerdo con este plan porque Grecia, miembro de la OTAN y miembro de la Unión Europea, tiene la mayor cantidad de barcos tanqueros del mundo. No tendrá el tanquero más grande del mundo, pero sí la mayor cantidad de tanqueros del planeta. Así que Grecia puede salir económicamente muy mal con este plan. Y recordemos que Grecia está en quiebra y por ende la transportación marítima es de extrema importancia para su Producto Bruto Nacional. Noten que estoy hablando de la transportación marítima. La transportación terrestre o por oleoductos y gasoductos no se menciona. ¿Será exitoso este plan del G7 y de la Unión Europea? Yo creo que hay gigantes económicos y marítimos que pueden hacer que este plan no tenga mayor o ningún efecto sobre los ingresos de Rusia. El primero es que magnates y gobiernos, amigos de Rusia, pueden formar consorcios y compañías aseguradoras para sustituir las compañías europeas. El segundo es que otros países pueden vender a escondidas petróleo de los rusos mezclado con el de ellos en un acuerdo secreto con Rusia. Un país que ha hecho esto por años es Arabia Saudita comprando petróleo ruso a un precio menor, mezclándolo con el inventario de ellos y vendiéndolo a un precio mucho mayor. Recuerden que apenas en octubre, Casablanca acusó a los saudíes de ayudar a Rusia a financiar su guerra en Ucrania, aumentando los ingresos o el costo del petróleo y de bajar la producción petrolera para causar una inflación del precio del barril. También según esta gráfica que vemos ahora mismo en la pantalla, China e India están entre los países que más necesitan petróleo, así que pueden fácilmente comprar la producción rusa porque ambos son amigos de Rusia y no necesitan que el petróleo venga vía marítima. De hecho, en estos momentos Xi Jinping, líder de China, está terminando los planes para visitar a Arabia Saudita y de seguro que esta visita va a ser más a favor para Putin que para Joe Biden en Estados Unidos. Así que el plan del G7 y de la Unión Europea no es perfecto. Rusia debe tener más de mil y una formas para engañar estas sanciones. Entonces, cuando uno busca en el Internet tratando de averiguar cuánto cuesta producir un barril de petróleo crudo en Rusia, uno encuentra cifras tan baratas como 2 dólares a 20 dólares el barril para instalaciones en tierra firme y el costo puede subir a 42 dólares para instalaciones en plataformas en el mar. El costo de Arabia Saudita, de Irán y de Irak es como de 9 dólares el barril. El precio del petróleo a nivel internacional hoy está entre 76 a 82 dólares el barril. Venezuela dijo una vez en el año 2017 que su economía necesitaba que el barril de petróleo estuviera a más de 70 dólares el barril y nosotros compramos un barril de gasolina a sobre 150 dólares. El punto es que aunque Rusia tenga un tope de 60 dólares, el barril todavía va a generar grandes ingresos. Rusia y toda la mafia petrolera del mundo seguirán haciendo billones. Así que ya usted sabe por qué existe un Dubái, por qué existe un Kuatán con todos sus lujos, por qué existen cientos de príncipes con palacios y cientos de millonarios rusos con megayates y jets privados. Por otro lado, recordemos que hay que pensar en el ciudadano ruso pro-occidente anti-Putin que necesita que las facilidades esenciales de Rusia sigan operando y que Rusia ha amenazado que si llevan a Rusia a la quiebra, eso es una declaración de guerra para destruir su país que justifica el uso de su armamento nuclear. Así que todo esto es bien complicado. El mundo necesita no solo de los minerales de Rusia, sino también de su petróleo y de sus fertilizantes. Cambiando el tema a Ucrania, las autoridades ucranianas afirman que el ejército ruso, mediante el uso de drones, ha utilizado granadas prohibidas con armas químicas que contienen un tóxico desarrollado para la Primera Guerra Mundial llamado cloropicrín, usando granadas tipo K-51. El reporte, posteado en una página de Facebook, todavía no ha sido verificado. Si es cierto, estas armas se añaden a otras armas fuera de lo común que está usando Rusia en estos momentos, como los misiles cruceros diseñados específicamente para llevar armas atómicas tácticas que están siendo lanzados contra blancos en Ucrania sin ningún tipo de carga explosiva. No obstante, el impacto de estos misiles sigue siendo destructivo. Ayer mencioné sobre alegados ataques con drones a dos bases aéreas en el interior de Rusia. Primero, voy a repetir lo que les mencioné ayer y cito. Se reportan explosiones y existen visuales de dos explosiones en dos bases aéreas en el interior de Rusia en un aeropuerto cerca de la ciudad de Ryazan al sureste de Moscú este lunes, mientras que se informó de una gran explosión en otra base aérea militar rusa en la región de Saratov, ubicada a unos 600 kilómetros al este de Ucrania. Tres personas murieron y seis resultaron heridas en la explosión en Ryazan, como informó la agencia de noticias TAS, mientras que la agencia de noticias RIA citó a una fuente de los servicios de emergencia que dijo que un avión resultó dañado en una explosión que ocurrió después de que un camión de combustible se incendiara. Los videos que circulan en las redes sociales parecen mostrar una gran explosión en la base aérea Engels 2 en Saratov, alrededor de las 6 de la mañana hora local del lunes. Dos aviones TU Raya 95 supuestamente fueron dañados después de un ataque con aviones no tripulados contra esta base aérea en Rusia de Engels, región de Saratov. Cierro la cita y esta información provino de un señor llamado Antón Gerachenko, asesor del ministro del interior de Ucrania. a esto lo único que se le añade es lo siguiente Ucrania no se ha responsabilizado formalmente por estos ataques pero un asesor de Zelensky de nombre Mikhail Podoyak se burló de Moscú en sus comentarios en Twitter diciendo si se lanza algo al espacio aéreo de otros países tarde o temprano los objetos voladores desconocidos regresarán al punto de partida. La tierra es redonda Cierro la cita Obviamente este tipo no es terraplanista Hasta ahora los rusos lo que han dicho es que van a retirar sus bombarderos a bases más distantes que van a aumentar la protección de sus bases aéreas y como siempre Rusia acusó a Ucrania de conducir un vil acto terrorista Si Rusia repite el comportamiento o la reacción que tuvo por la explosión del puente a Ucrania podemos esperar un terrible contraataque masivo contra Ucrania antes o durante esta charla Putin y sus generales tienen que demostrar que Rusia es intocable Recuerden también que hay locutores bélicos en Rusia predicando a través de sus micrófonos la destrucción total de Ucrania Recuerden que estos locutores continúan con su propaganda de calificar a Ucrania como un estado nazi lleno de terroristas al igual que lo hizo George Bush el señor Arnold Schwarzenegger y Giuliani en un rally contra los iraquíes en el año 2002 catalogándolos como The Evil Terrorist o los diabólicos terroristas para justificar así la guerra en Irak se ha hablado de que han aumentado las ventas de armas pues claro eso se cae de la mata hay una guerra no declarada en Ucrania los países incluyendo países pacíficos como Finlandia se preparan por si Rusia continúa con su expansión territorial más allá de Ucrania recordemos que en el programa anterior me parece que indiqué de que Finlandia está comprando casi un billón de dólares en misiles interceptores para usarlos contra aviones rusos que intenten invadir su espacio aéreo además los conflictos en varios países de África siguen aumentando en Irán la población está confusa ante una noticia que indica que se va a disolver la policía moral y que el gobierno va a revisar la política sobre el Jihad pero por otro lado el general Mayle indicó que se está evaluando seriamente hacer un ejercicio militar con Israel para simular un ataque a Irán si se realiza formalmente este ejercicio Irán naturalmente va a tener una fuerte reacción condenando el mismo viajando a China el gobierno de China está relajando las medidas anti-COVID pero estas se limitan a que los residentes puedan entrar a parques supermercados oficinas y al aeropuerto sin mostrar prueba negativa del COVID-19 pero China ha activado hasta su ejército para localizar a los caudillos de estas protestas para arrestarlos y en eso las autoridades chinas son bien eficientes en otros temas completamente diferentes el señor Elon Musk vuelve a estar en aprietos esta vez con su Neuralink las instituciones de ley y orden de Estados Unidos están investigando a la compañía de dispositivos médicos de Elon Musk Neuralink por posibles violaciones a las leyes de bienestar animal personal que ya debe estar despedido se quejó de que las pruebas y los experimentos con los animales para desarrollar el famoso implante cerebral conocido como el Neuralink para humanos está causando sufrimiento innecesario y en adición la cifra de animales muertos asciende a 1500 fiscales de california están comenzando sus investigaciones y grupos que protegen a los animales están atentos a los resultados de estas investigaciones Neuralink tiene que probar que estos animales reciben la mejor atención posible y ya hemos llegado al final de otra corta charla lea confirme e investigue todo lo que yo he dicho y llegue a sus propias conclusiones y a sus propias opiniones me da un like suscríbase porque si no se suscribe el canal no crece apriete la campanita para enterarse de cuando posteo un nuevo video recuerden que este canal solamente crece si usted lo recomienda porque youtube no lo va a recomendar gracias por los super likes y nos vemos muy pronto para así continuar hablando usted y yo de todo un poco y de cualquier cosa chau chau